Música 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 En mi corazón, cada vez en vida, cada sensación, se no cerca la vida, nadie más a ti, 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 nadie más a ti. En mi corazón, cada vez en vida, nadie más a ti, nadie más a ti, nadie más a ti, nadie más a ti, nadie más a ti. En mi corazón, cada vez en vida, nadie más a ti, nadie más a ti, nadie más a ti, nadie más a ti, nadie más a ti. En mi corazón, cada vez en vida, nadie más a ti, nadie más a ti. En mi corazón, cada vez en vida, nadie más a ti.